Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cuando nos escuchen, cuando nos vean en este podcast, en la tercera emisión de la segunda temporada de Player Two, yo soy Eduardo Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a este podcast de videojuegos, aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy tenemos muchas noticias de SNK o SNK para los cuates, además de las increíbles ediciones especiales de Supercampeones, el nuevo juego y muchísimo más. Y como siempre, música de videojuegos. Vamos a empezar, antes de irnos con las noticias, con el siguiente tema. Se trata de Primal Ice, el tema principal, el tema de Parasite Deep, específicamente el tema de la protagonista Aya Brea. Esta es la versión de Parasite Deep 2, que fue en general compuesto todo el soundtrack por Naoshi Mizuta en 1999. Y le tomó un año hacer todo este soundtrack, el soundtrack de Parasite Deep 2. Y a diferencia del primero, este tiene un arreglo como más ambiental, más ambient para los que conozcan el género musical. Si hay un cambio entre el Primal Ice de Parasite Deep 1 y este de Parasite Deep 2, es evidente, aunque es muy ligero. De hecho, se nota muchísimo en los primeros acordes, que son estas guitarras así, bastante fuertesonas. Y después, por ahí, como en medio, como que se va como... Es más raw, más bruto el de Parasite Deep 1. Y este es un poquito más melódico. Pero al menos no es la mala compensación que nos dieron en The Third Birthday. Que bueno, para no aumentarle más al pobre Third Birthday, que es malísimo de por sí. Pues nos dieron el tema de Aya Brea, que es Primal Ice. Pues... Muy desangelado. Está bonito, pero está desangelado. Pero se lo vamos a poner, yo creo que, el siguiente podcast. Ahorita vamos a escuchar de Parasite Deep 2, Primal Ice, que es el tema de introducción del juego. Y técnicamente es el tema principal de toda la saga Parasite Deep. Sin contar Third Birthday, que por eso se llama The Third Birthday. Recuerdenlo, nunca existió. Regresamos aquí a Player 2. Parasite Deep 2. Recuerdenlo, nunca existió. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Street Fighter 5 tendrá una quinta temporada de contenido extra. Esto debido a la buena recepción que tuvo la cuarta temporada Esta quinta temporada vendrá con 5 personajes adicionales y 3 escenarios nuevos Para celebrarlo se liberó el color EX-09 para todos los peleadores de manera gratuita Y Capcom organizó un concurso de diseños de trajes para cualquiera de los peleadores Los ganadores verán sus diseños reflejados en los contenidos del juego oficialmente Solamente se permitirá un diseño por participante y el concurso concluirá el 21 de julio Sony anunció un programa competitivo bajo el nombre de los PS4 Tournament Open Series Estos torneos incluirán a nuestra región con 3 títulos Call of Duty Modern Warfare, FIFA 20 y Mortal Kombat 11 De hecho los mejores jugadores de México serán invitados a demostrar sus habilidades en las transmisiones oficiales de Playstation Todos los competidores se podrán llevar temas y avatars especiales Mientras que los ganadores de las clasificatorias abiertas podrán llevarse hasta premios de 100 dólares Y los campeones hasta 1000 dólares en su moneda local Aprovechando esto Playstation anunció que la aplicación Competition Center ya está disponible de manera global en móvil y en web Competition Center es el lugar donde podrás llevar el seguimiento de tus resultados en los torneos antes mencionados Y los que vendrán Las competencias comenzarán este primero de junio Confirmados 3 juegos de las aventuras de Fly Para los que no estén enterados la serie de las aventuras de Fly que conocimos aquí en los noventas Llamada internacionalmente y oficialmente como Dragon Quest The Adventure of Die Será hecha nuevamente y estrenada en el otoño de este año Y para acompañarla vendrán 3 juegos El primero llevará de su título Tamashino Kizuna que se lanzará en iOS y Android en algún momento del 2021 Y se trata de un RPG a cargo del estudio DNA Estudio exitoso en los juegos móviles por cierto Anunciado solamente por ahora para Japón El otro es Xeroz Blade Hecho por Square Enix y Takara Tomy Arts Este es un juego de cartas interactivas para los arcades Será lanzado junto a lo con la serie de anime en el otoño Y por último y la verdadera razón por la que está mencionado en este podcast Es Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die Infinity Strash es un RPG de acción donde controlaremos a Fly Bueno, a Die y a sus amigos En un campo libre con diversos enemigos conocidos de la serie El juego está en desarrollo para consolas y ver a la luz en el 2021 Player 2 BlizzCon 2020 BlizzCon 2020 ha sido cancelada oficialmente ya Y Blizzard reparará el evento con otro online Pero hasta el 2021 Player 2 Dead by Daylight recibirá contenido de Silent Hill en su actualización de junio Bajo el nombre de Silent Hill Chapter El contenido tendrá un escenario, un monstruo y un nuevo sobreviviente El escenario es la terrible y horrorosa Midwich Elementary School de Silent Hill 1 El monstruo será Pyramid Head El cual llevará el nombre dentro del juego de The Executioner Por otro lado, el sobreviviente se trata nada más y nada menos que Cheryl Mason La protagonista de Silent Hill 3 Sí, ya les spoileé a Silent Hill 3 Pero de todas maneras ese era el nombre que iba a llevar dentro del contenido de Dead by Daylight Así que ellos lo hicieron primero Player 2 Captain Tsubasa Rise of the New Champions O mejor conocido de este lado como El juego de los supercampeones para Nintendo Switch y PlayStation 4 Ya tiene fecha de salida Será el 28 de agosto del 2020 Y al menos en Europa no vendrá Solo Vendrá con 4 ediciones especiales 4 ediciones especiales Las cuales discutiremos en la editorial Porque son enormes, muy bonitas y muy caras Player 2 Last of Us Part 2 estrenó nuevo gameplay en un video de poco más de 20 minutos En este pudimos ver los nuevos movimientos de Ellie Como la capacidad de moverse de manera vertical más rápido Incluso con el uso de una cuerda Estos cambios también se ven en el combate Donde Ellie puede evitar ataques físicos y contraatacar El juego contará con áreas abiertas para aprovechar los nuevos movimientos en la exploración Así como el caballo que hemos visto en otros previos En otros aspectos el juego luce pues como una secuela Es decir, con las mismas mecánicas Pero con nuevos elementos, nuevos gráficos, etc La verdad es que luce muy bien Pero eso hablaremos también en la editorial Player 2 Y por último Ya tenemos fecha de la revelación del PlayStation 5 Será este 4 de junio A la 1 de la tarde tiempo del pacífico Es decir, 3 de la tarde Horario de la Ciudad de México Así que pues estaremos pendientes la semana que entra Para todos los detalles y el aspecto final del PlayStation 5 Player 2 Y con esto terminamos la sección de noticias de Player 2 Ahorita vamos a comentarlas en la editorial No sin antes escuchar In Give Me Up De Splatoon Del increíble álbum Splatoon Y siguiendo este tema de canciones que suenan raro Pero están pegajosas Escuchamos a unos robots cantar en la anterior Bueno, no están cantando Pero ya saben, ese tipo como electrónico, ruido y demás Aquí tenemos más ruido Pero este más bajo del mar Como todo lo que es Splatoon O más bien debajo de la tinta Regresamos aquí con Player 2 Vamos a escuchar In Give Me Up De Splatoon Lipo M acomodo Maten LaodelX Tenta Llega Llega Ahorita M reop M Du Cuando En Arie B Di Quit No diesem ¡Suscríbete! 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 el traslado al Nintendo Switch me parece bueno me parece bastante efectivo no sé obviamente y si tendría que consultarlo con alguien que haya jugado el original si realmente el tiempo de respuesta es el mismo y demás cosas pues muy técnicas pero al menos para el novato, para el que llega como una curiosidad que al final del día es eso SNK Gals una curiosidad, vale mucho la pena vuelvo a recomendarlo 100% si tienen ahí ganas de jugar un King of Fighters de broma pero bastante entretenido y muy curioso SNK Gals Fighters y Nvidia GeForce Now y su mala fortuna, bueno esto se debe mucho a que pues todo el mundo ahorita estamos en la guerra del streaming y todo el mundo quiere su propia plataforma o su propia tienda digital debido obviamente al éxito de Steam y el éxito de Netflix entonces la gente todas las empresas no la gente todas las empresas porque las empresas son personas no es cierto no 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 para nada al contrario jamás aunque las empresas nos quieran hacer sentir que son personas no no son personas son entidades que a veces tienen su propia personalidad porque parte del marketing pues no sé si de los últimos 20 años o incluso más tiempo a lo mejor estoy equivocado pero pues es darle esa personalidad a la marca y darle presencia como si fuera un ser humano pero no lo son no son seres humanos en fin pero bueno regresando al tema que no tiene nada que ver con empresas GeForce Now está sufriendo de que toda la gente quiere hacer su propia plataforma y su propia tienda ya no están dispuestos a confiar en un tercero como en el caso como aprovechó en su momento Steam o en este caso Netflix no en el caso del video entonces pues no quieren que estén sacándole provecho a algo que pudieran hacerlo ellos además que por ser un concepto relativamente nuevo aunque ya tiene con nosotros que 10 años 7 años más o menos pero bueno de todas maneras no todo está en los contratos y en las estipulaciones legales por lo tanto se puede prestar a mal que se estén reproduciendo títulos que le pertenecen a un tercero en otro lado y que sea de manera gratuita además de que pues tienen el pretexto de que no saben quién está realmente jugando a través de estas plataformas puede ser un usuario que sea potencial de compra ya no lo haga porque puede jugar a través de GeForce Now con otra cuenta son muchos pretextos los que tienen las empresas dueñas de los derechos y la verdad muchos si están justificados y otros pues simplemente es una falta de visión sobre cómo explotar incluso ese mercado potencial lo vuelvo a decir potencial bueno en fin Valve está trabajando en el Steam Cloud Play yo creo que se va a quedar como dependiente de plataformas de terceros es decir de servidores de terceros como en el caso de Nvidia seguramente va a hacer deals con Amazon o con Azure de Microsoft esto lo digo porque Valve no es una compañía que se dedique como a hacer tanta inversión de servidores de telecomunicaciones entonces es muy probable que el Steam Cloud Play en realidad ya en términos fuera de que nos van a cobrar a lo mejor un extra para agregarle ese twist a nuestra compra de Steam que es muy probable que eso es lo que hagan o que sea de esas features de esas características que nos digan ah por eso lo tienes que comprar en Steam porque va a tener Steam Cloud Play ay que es eso pues que te vas a poderlo jugar en todos lados oh que padre yo creo que más que nada va a ser un API es decir una serie de herramientas una serie de de interfaces plataforma para que los mismos desarrolladores los mismos estudios puedan permitir que esos juegos se ejecuten en la nube con un menos retraso con con ciertas funcionalidades que no tienen el juego normal yo creo que va a ser más que nada eso de Steam Cloud Play en especial porque pues ahorita está confiando o se está aliando con Nvidia la cosa que me hace raro porque si quisieran entrar en serio e incluso cuando se empezó a hablar de los rumores del Steam Cloud Play se decía que su objetivo era competir directamente con Stadia entonces yo creo que el siguiente anuncio era hicimos alianza con Microsoft pero no con Xbox sino con Azure o hicimos alianza con Amazon con AWS ¿no? y no hicieron alianza directamente con otra plataforma que ya funciona que es Nvidia GeForce Now entonces por eso que yo en mi bola de cristal de suposiciones asumo presumo intuyo que lo que van a hacer es simplemente desarrollar un set de herramientas para que los desarrolladores tengan un lugar más sencillo un ambiente más sencillo para brindar sus juegos la posibilidad de ser ejecutados en la nube Street Fighter 5 y su quinta temporada que les aproveche pues no tengo ningún comentario realmente adicional son 5 peleadores extras vamos a ver quienes están mucha gente pide personajes que no han salido de Street Fighter 3 mucha gente está pidiendo el regreso de otros de otras franquicias bueno de otros spin-offs de Street Fighter que no han visto la luz aún Street Fighter 5 en fin o sea es una quinta temporada de un juego que se ha mantenido por que existe gente muy muy fiel al nombre Street Fighter realmente bueno es un poco es que no me gusta tomar a Evo como una fuente oficial o real como decir miren no porque pues Evo solamente es este famosillo entre los entre el mainstream o sea me refiero a que no estamos viendo torneos locales la escena local escena internacional escena en otros países o sea si es como tomarlo muy como una muestra clara pero no total de la popularidad de un juego de peleas y en el caso de Street Fighter 5 pues vemos que Evo se convirtió en un juego tercero creo que medio tercerona y quedó en tercer lugar de suscripciones de personas de inscripciones no suscripciones inscripciones de gente que quería participar en el torneo de Street Fighter 5 el primer lugar se le llevó Super Smash Bros Ultimate que pues ya sabemos que es muy exitoso entonces la popularidad de Street Fighter 5 va a la baja sin embargo insisto existe una escena muy fiel que provoca que Capcom siga vendiendo un montón entonces por eso pues lanzan una quinta temporada además que seguramente el desarrollo de la siguiente entrega de Street Fighter o el siguiente spin-off o el siguiente juego de peleas se ha habido mermado porque pues ahorita Capcom está muy clavado con otras franquicias si Resident Evil Monster Hunter y alguno que otro que por ahí se está escapando pero realmente Street Fighter la siguiente entrega pues seguramente no está ni en horizontes de ser anunciado como proyecto entonces seguramente por eso iniciaron el desarrollo de una quinta temporada los PS4 Tournament Open Series que padre participen la verdad es que es un muy buena decisión por parte de Sony de atender a la mayoría de sus fans en especial aquí darnos la oportunidad de participar en sus torneos de millonarios de fifís es que entiendo que bueno somos el país principal pero no entiendo por qué los otros títulos no están considerados en México los otros títulos que yo no mencioné en la nota porque no tienen ninguna relevancia en nuestro territorio ni siquiera en cuestión regional Latinoamérica están entre ellos Blast Blue están otros títulos de pelea un poquito más clavados no sé si haya sido por algún acuerdo con los publishers de cada región pero a mí se me hace que es como por ese miedo de una falta de participación lo cual pues es que si no lo haces no sabes no sé en fin no no siento cierto como al ver que no están todos los títulos disponibles para participar en el Open Series de los PlayStation Tournament pero hay que verlos hay que checarlos a lo mejor se ponen muy buenos y entonces ya tendremos una edición 2021 muchísimo más robusta y completa en el caso de las aventuras de Fly yo les debo recordar que yo odiaba las aventuras de Fly porque eran de alguna manera la competencia de Dragon Ball en ese momento en el momento en el que yo estaba viéndolo básicamente no vamos a hablar de cuándo se estrenó se estrenó en 1990 no 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 ni tengo idea yo la vi en los 90's cuando estaba en la primaria junto con Dragon Ball y me parecía una serie aburrida porque insisto yo era fan de Dragon Ball y yo sentía mi deber de fan de Dragon Ball de evangelizar a toda la gente de las virtudes de Dragon Ball y no de las aventuras de Fly sin embargo me arrepiento un poco porque pues al final del día es Dragon Quest cuando conocí la historia del Dragon Quest 3 que es el básicamente del que toman muchos de los elementos para construir el manga de las aventuras de Fly o The Adventure of Dike y después bueno del manga y después fue anime pues ya dije chin me perdí la gran oportunidad de disfrutar las aventuras de Fly entonces pues ni modo ahora me tocará verlo en el remake y tratar de buscar la versión latina que creo que por ahí anda en una aplicación rondando la versión latina de las aventuras de Fly así que hay que buscarla antes de ver el remake que sale en el otoño junto con los demás videojuegos los cuales bueno pues el Tamashino Kizuna la verdad a veces ni me dan ganas el Xoros Blade que híjole como han pegado esos juegos de tarjetas está bien y el Infinity Strash se ve feo perdonen pero si se ve muy feo el diseño de personaje se ve excelente pero todo lo demás se ve feo ojalá y lo que nos hayan mostrado sea efectivamente algo muy previo a lo final que veremos el año que entra pero no creo perdonen que se los diga pero no creo nos saltamos a Blizzcon porque ya sabíamos que se iba a cancelar Dead by Deadlight Silent Hill chale los rumores están que este no es el gran anuncio de Silent Hill que Konami como que dio un teaser dio como una ahí viene algo de Silent Hill no se desesperen que no es esto que es otra cosa supuestamente los rumores siguen muy muy puestos en que va a haber algo incluso para el Playstation 5 del cual ahorita vamos a hablar ojalá porque digo Dead by Deadlight yo sé es un juego muy popular a mucha gente le encanta que bueno que tomaron a Pyramid Head que bueno que tomaron a Heather Mason que ahora ya nos espoilearon a todo el mundo que es Cheryl que su nombre es Cheryl no les voy a contar porque su nombre es Cheryl porque eso ya sería un spoiler aún mayor pero es un spoiler que sepan que se llama Cheryl si es que no han jugado Silent Hill pero definitivamente la manera en que está hecho el juego de Dead by Daylight pues no va para nada con el horror que maneja Silent Hill se ve caricaturesco se ve ridículo señores no me importa si el juego es entretenido si el juego se ve padre con las animaciones de sangrientas pero la manera la dinámica en la que atacan los monstruos la manera en la que tienes que escapar del monstruo y demás es caricaturesco a mi no me gusta punto perdónenme la vida de ahí en fuera pues que bueno que padre ojalá que todos los fans de Silent Hill que se pasaron con el Playstation 5 este 4 de junio ahorita vamos a hablar más al respecto porque viene la carne de esta editorial que es nada más y nada menos que las ediciones especiales de Captain Tsubasa Rise of New Champions que solamente son para Europa pues sí nada más son para Europa estas ediciones especiales no creo que para nada lleguen a América Latina América ni lo piensen creo que el juego en Estados Unidos solamente va a salir en digital con eso les digo todo entonces de hecho incluso creo que no me acuerdo cómo estaba pero realmente el marketing está dirigido hacia Latinoamérica Europa Japón párenle de contar el juego solamente estaba pensado para salir en Japón iban a sacar una adaptación para Europa y para todo el resto del mundo en digital pero como vieron que la serie todavía sigue resonando un montón en todos los que somos futboleros pues dijeron va órale lanzamos así bien choncho el lanzamiento para los territorios donde es famoso super campeones o Captain Tsubasa y bueno pues entonces tendremos una edición pero la edición normalita en este caso en Latinoamérica porque pobres no porque la verdad es que tienen cosas que son como muy de allá de Europa déjenme se las platico la edición de lujo que trae el Season Pass o trae diferentes bonus digitales porque ya la versión de preventa trae tres uniformes la edición de lujo trae un uniforme inspirado en New Champions en el juego tal cual trae una colaboración con la revista B-Jump y además te asegura el Character Pass que es el Season Pass que contiene nueve personajes de DLC es decir jugadores que hemos visto en la serie de anime de Captain Tsubasa o Super Campeones obviamente la cosa se pone interesante con la edición de Coleccionista o Collectors Edition con un muy muy bonito este cuadro artboard le llaman que no sé si sea un cuadro tal cual como algo más fijo o si sea un póster espero que sea como algo más de cartón duro siquiera que mide como unos 30 centímetros por 28 centímetros es un es un como un rectangulito y está muy padre porque es la pose clásica del choque de pelota entre Steve Hugo y Oliver Atom lo cual pues se ve increíble tiene la estatua también de 28 centímetros de Oliver o Tsubasa o Sora como se llama oficialmente el personaje pero nos vale un sorbete a nosotros y se llama Oliver Atom Oliver Atom en 28 centímetros que se ve increíble la verdad la estatua se ve fabulosa espero que no sea como bueno en fin no voy a decir nada porque está muy padre la verdad está muy padre lo que pasa es que yo tengo un Goku de Bandai que es de estas como estatuas bueno figurillas o figuras fijas que no son precisamente como de coleccionista hechas de PVC más duro más fino sino son como de un plástico o incluso mismo PVC pero más más este rugoso más más bromoso no fino vaya y espero que esta no sea así digo no lo sé porque no se ve es una foto la que nos han compartido pero está muy padre se ve muy padre no voy a echar la sal para nadie que la quiera conseguir o la se haya aventado la la aventura de pedírsela a alguien allá en Europa bueno la collector's edition trae este poster trae la de 28 centímetros la figura no sean mal pensados la unas cartas de coleccion el clásico la clásica caja metálica unos parches de tela y además obviamente los artículos digitales que mencioné anteriormente el DLC y los dos uniformes de B-Jump y el inspirado en el mismo juego también tenemos entonces pues la edición de campeones que trae todo lo que mencioné más un jersey oficial de la selección juvenil de Japón o tal cual como lo vemos en la en el anime y lo veremos en el juego con tu nombre es decir tú puedes mandar a imprimirlo con tu nombre y trae pues Captain Tsubasa Rise of New Champions está muy padre muy muy padre la Champions Edition que trae este jersey y obviamente la que ha llamado la atención de todos es la que además de todo lo que mencioné y el jersey trae un futbolito así es un futbolito bajo el nombre de Legends Edition esta versión especial trae un futbolito que puedes personalizar así es puedes una vez que lo pides en la Bandai Namco Store de Europa lo pides puedes personalizar el futbolito así es es de una marca o de un diseñador llamado René Pierre así que me imagino que debe de ser una marca reconocida de futbolitos allá en Europa por lo tanto ahí viene ahí viene lo importante ahí viene lo frustrante lo segundo frustrante que son los precios la Champions que es la que trae la figura de Oliver Atom nada más y el póster este del arte muy bonito del choque de piernas y de pelota 180 euros 180 euros la Collectors la que trae el jersey 150 euros ah no perdón al revés no es cierto ya les dije al revés ay que tarado no la Champions la Collectors es la que trae nada más la estatua de Oliver Atom por eso cuesta 150 la que trae el jersey cuesta 180 euros que es la Champions y la Legends que es la más importante que es la del futbolito que todos queremos tener 1999 euros yo no les voy a hacer daño de hacer la conversión a pesos mexicanos o ni siquiera dólares solo les puedo decir que le quiten que será 100 no no sé como cuánto será como serían mil no, no les voy a hacer el daño háganselo ustedes mismos eso es lo que cuestan las ediciones especiales de Captain Tsubasa Rise of the New Champions que sale el 28 de agosto si la verdad es que todos quisiéramos al menos alguna de esas yo estoy con ustedes mínimo la de la estatua ¿no? la de 150 euros pero por pobres no nos la venden aquí traten de conseguirla seguramente todavía debe de haber espero tal vez no tal vez cuando estemos grabando esto ya se hayan acabado o cuando ustedes vean esto ya se hayan terminado pero pues bueno ahí está la collector 150 euros la que trae la estatua y el póster la que trae todo más un jersey 180 euros que es la Champions y la que trae el futbolito 1999 euros en fin vámonos ya con las últimas dos noticias de editorializar un poquito de esto que es Last of Us Part 2 les iba a decir que iba a hablar de mis impresiones del gameplay la verdad no esperaba más ni esperaba menos yo lo veo como la secuela que debe de ser es decir tenemos la misma estructura de gameplay salvo este mapa más abierto que dice Naughty Dog que es el más abierto y con muchas posibilidades que han creado está bien o sea vaya es lo que tú esperas de una secuela que tenga lo que tenía el original más tres veces o sea tres veces más del original entonces este cumple perfectamente yo la verdad no necesitaba que me vendieran absolutamente nada yo con haber jugado el primero si quería saber qué pasaba con los personajes en una parte 2 así que yo ya estoy ahí bien puesto este 19 de junio que ya se acerca mucho 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 gráficamente se ve espectacular se ve espectacular lo único que me da un poco de cringe o sea me da así como de me da cosa es matar perritos que eso perdónenme ustedes pero yo sé ay no te da pena matar personas maldito psicópata no lo que pasa es de que es diferente para mí para mí Eduardo Ramírez es opinión personal 100% los animales generalmente están ahí por algo circunstancial 100% 100% por fidelidad por comida por demás circunstancial en cambio los seres humanos lo hacen por algún motivo tienen razones para hacerlo así de simple entonces definitivamente en esta ficción porque no estamos hablando de una realidad estamos hablando de una ficción que si bien en nuestro cerebro por diferentes elementos hay un dejo de realidad se me hace más difícil matar a un animal en este caso a un perro específicamente a un perro que está involucrado en estos asuntos que no le incumben por cuestiones circunstanciales que matar a un ser humano suena feo suena horrible pero así es en mi caso de todas maneras pues sí las muertes son sangrientas son lo que ustedes quieran pero dices bueno va con este con esta vibra de Walking Dead ¿no? pero la onda de los animalitos sí no me late tanto pero bueno ya les diré en el juego de Amand digo perros los odio por eso les di un balazo no la verdad es que sí me da un poco de cosa pero es incluso también para ponerte en el ambiente de este mood que tiene Ellie de venganza porque pues aún no sabemos los que no nos aventamos los 20 o 30 horas de spoilers de Last of Us Part 2 pues no sabemos por qué ella está en búsqueda de venganza ¿no? entendemos más o menos qué fue pero pues no lo sabemos aún con ciencia cierta hay que esperar al 19 de junio para disfrutar de Last of Us Part 2 disfrutar entre comillas porque realmente es una experiencia es más incluso el primero también fue una experiencia porque la verdad el combate del primer juego era pésimo las mecánicas de sobrevivencia estaban bien la exploración estaba divertida pero la parte de combate era pésima era horrible con el fin de hacerlo como realista no la verdad hicieron una cosa bien rara pero era parte de la experiencia era parte del hay que estar sobreviviendo y ser parte de este apocalipsis en fin espero que eso se repita la experiencia se repita o más que mejore que sea más significativa la de Last of Us Part 2 porque eso es lo que siempre esperamos de secuelas que sean mucho mejor que su original y bueno terminamos con Playstation 5 4 de junio por fin conoceremos el Playstation 5 los rumores dicen que lo que vamos a ver son juegos no tanto como más de la consola ni nada supongo yo que a lo mejor al final revelan el look de la consola y se nos acabó no sabemos si van a decir precios o fecha de salida no lo creo porque el Xbox Series X tampoco lo ha dicho entonces no creo que Sony dé el primer paso no lo creo puede ser no lo sé yo así vuelvo a sacar mi mi esfera de suposiciones y yo supongo que no lo harán en esta ocasión la presentación va a durar una hora es decir va a ser de 3 a 4 de la tarde horario de la Ciudad de México en las redes sociales de Playstation yo lo voy a ver lo voy a estoy si estoy emocionado así como estuve emocionado por la revelación del Xbox Series X así que espero muy buenas cosas de Playstation y ya por fin quitarnos ese mal sabor de boca que nos ha tenido Playstation en los últimos meses de no saber nada de solamente estar suponiendo de una presentación super aburrida que si bien fue importante saber que ellos van más por una experiencia inmersiva seguir con este plan de dar experiencias de como si fuera ellos quieren agregar lo que en su momento el cine agregó con las sillas que te pegan en las costillas o sea con estas cosas que se mueven con el que te avientan agua y arena eso es básicamente lo que quiere hacer Playstation mientras que Xbox lo que quiere hacer es yo te voy a brindar la mejor experiencia tecnológicamente hablando con una máquina super poderosa para que reproduzcas tus mejores juegos punto y Playstation dice yo no tengo una consola tan poderosa pero si te voy a dar una experiencia más inmersiva con sonidos etcétera con historias con mis con mis franquicias que ya conoces eso es lo que quiere hacer Playstation hablando de eso para terminar ahora si es la tercera vez que intento terminar esta editorial por favor este ah Playstation en el día que estamos grabando esto después después de que se anunció la conferencia hubo muchas declaraciones de varias de varios ejecutivos y ha trascendido muchas que han dicho que Playstation bajita la mano están diciendo que no va o sea la los juegos que te anuncian para Playstation 5 no van a ser compatibles con el Play 4 muy al estilo de o sea no va a haber este Smart Delivery que está manejando Xbox Series X Xbox Series X el Smart Delivery por aquellos que no lo conozcan es básicamente tú compras un juego y automáticamente cuando lo pongas en tu Xbox Series X si es de Xbox One obviamente va a descargar lo que falta para que se vea mucho mejor en Xbox Series X por lo tanto que si tú no tienes dinero para comprar la versión de Series X o el Series X tal cual puedes seguir jugando con tu Xbox One hasta que cambies al Series X y aprovechar el Smart Delivery para aprovechar tus juegos que no compraste en ese lapso obviamente estamos hablando de aproximadamente dos años que es bajita la mano también lo que nos ha estado diciendo Microsoft que le va a dar soporte por más o menos dos años más o menos no sabemos si a lo mejor al siguiente año dicen ¿saben qué? no funcionó corten el programa y se acabó también puede pasar en fin Sony dice nosotros no nosotros lo que queremos es de que los juegos de nueva generación sean para esa generación y punto que va muy de acuerdo al marketing que siempre han manejado las dos empresas en el caso de Xbox siempre ha estado interesado ahora más más bien más con Phil Spencer desde que llegó Phil Spencer en dar una experiencia que pueda trasladarse a las varias plataformas que llevan el nombre Xbox mientras que Playstation siempre ha buscado seguir dando un paso hacia adelante y no ver hacia atrás lo único que han hecho para ver hacia atrás es aprovechar el boom del streaming para lanzar Playstation Now y se acabó y de hecho gracias a tener Playstation Now por eso no les interesa que la retrocompatibilidad o los juegos que salgan ahorita sean compatibles para después pero en fin ese insisto es como una marca más de la filosofía que lleva cada empresa con sus productos nada más no se preocupen de todas maneras la mayoría de títulos todavía va a seguir saliendo para Playstation 4 y Xbox One al menos por un buen rato especialmente por lo que está ocurriendo ahorita en el mundo con la pandemia es muy probable que muchos lanzamientos de consolas de siguiente generación que ya estaban listos se nos retrasen un par de meses y no sepamos de ellos hasta un buen rato entonces créanme que todavía sus consolas Playstation 4 y Xbox One que se compraron ahorita en el Hot Sale van a seguir funcionando por un buen rato bueno con esto terminamos la editorial del día de hoy vamos a escuchar a continuación de nuestro colectivo favorito Overclock Remix vamos a escuchar de su álbum Bad Ass o de su recompilatorio Bad Ass vamos a escuchar el tema de Shredder que está inspirado en el tema original de Destructor o Shredder como se le conoce internacionalmente del juego cuarto de las Tortugas Ninja Turtles in Time que salió para Super Nintendo vamos a escuchar este tema que está increíble el músico que hace este arreglo al tema original es Sixto Sounds que le da su propia personalidad le da un par de giros como electrónicos e industrial bastante bueno me gustó muchísimo este disco si pueden todavía seguramente lo encuentran en Overclock Remix vayan y descarguenlo se llama Bad Ass o Mal Tracero bueno en realidad es Bad Ass de malvado pero increíble más bien es como de increíble pero separan el Bad y el Ass porque todos son temas de villanos son increíbles estos arreglos que hacen está para Virgil de Devil May Cry 3 hay para Saren de Mass Effect que se me hace como que el más débil pero está bueno está uno para King Dedede de Kirby que por cierto ahorita vamos a tener un tema de Kirby un tema musical son buenísimos son buenísimos los arreglos que siempre hace Overclock Remix los vuelvo a recomendar una vez más en este podcast vayan y escúchenlos disfrútenlos mientras tanto escuchen Shredder de Turtles in Time la versión de Sixto Sounds que se encuentra en Bad Ass de Overclock Remix y regresamos aquí con más en Play YouTube y regresamos You fight well, in the old style, once you've caused me enough trouble, now you face the Shredder. Oh my god, yes, I see. Oh my god, yes, I see. Oh my god, yes, I see. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar con una sección que quise abrir, nueva dentro del podcast, que es una sección muy importante para mí, que es el reporte de la isla, sí, isla de Animal Crossing. ¡Suscríbete al canal! 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 Minecraft, porque todo lo demás es realmente un Dungeon Crawler como lo es Diablo o la serie Diablo de Blizzard, u otros en general hay muchos, pero la más conocida es Diablo la verdad es de que este juego si puede pasar como mi primer Diablo o mi primer Dungeon Crawler porque es un juego muy sencillo, muy ameno no lo digo porque, ah lo dices porque no tiene chiste verdad, ah malditos milenios no, 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 tranquilo Boomer no hablo de eso, lo que yo hablo es de que, por ejemplo, a mi que no soy muy fan de los Dungeon Crawlers de esa manera, de Diablo en general, que es ir por loot y jugar y jugar y jugar y jugar el mismo calabozo para buscar secretos, para buscar nuevas áreas o buscar nuevas armas encantamientos en este caso, o más joyas, en el caso de Minecraft Dungeons no me gusta tanto, sin embargo este juego lo hace muy ameno, muy sencillo muy dinámico muy fácil de entender y eso me encantó muchísimo lo disfruté pero neta lo disfruté o sea realmente quiero seguir jugando quiero ver cuál es la siguiente expansión del juego quiero ver si en algún momento llegan a poner la opción de crear tus propios calabozos porque se ve divertidísimo la verdad es que le veo mucho futuro a Minecraft Dungeons ojalá tenga éxito y ojalá Mojang planea seguir expandiendo esto porque digo yo sé que el juego luce muy sencillo porque son solamente ocho calabozos los que tienes disponibles en este momento falta una expansión por venir que ya está anunciada pero todavía no dicen cuándo pero mucha gente seguramente se va con la finta de que son ocho calabozos es muy corto no vale la pena los 500 pesos o 350 que valen tal lado no se engañen este tipo de juego así es son tal vez contados calabozos en un principio pero es que están hechos para que los explores una y otra vez vuelvo a repetir así es diablo así es este tipo de género además Minecraft tiene la Minecraft Dungeons tiene la cuestión o el modo de que puedes jugarlo en seis diferentes dificultades que van cambiando el respawn de los enemigos van cambiando obviamente el valor del loot que vas obteniendo y no nada más es solamente seis dificultades así no son seis dificultades por modo en el primer modo que es el que se descubre cuando tú compras el juego y lo instalas ese tiene seis dificultades por calabozo luego viene otro modo de juego que es básicamente más difícil más enemigos más encantamientos más trucos modificaciones balances y luego viene otro más más difícil con más enemigos y con más todo es decir tienes que acabar el juego tres veces y no nada más tres veces sino multipliquenlo por seis por ocho y tendrán todo lo que tienen que jugar en Minecraft Dungeons además de todos los coleccionables y todos los encantamientos armas trajes que pueden encontrar y el hecho de que puedes crear un personaje diferente que se enfoque a diferentes armas o diferentes atributos en tu partida la verdad es que Minecraft Dungeons insisto por lo sencillo que es empezar porque definitivamente si tiene cierta profundidad no es nada más así de bueno ya le pongo esto y deshago armas y obtengo mis experiencias y ya o sea insisto muy sencillo muy simple malditos milen no 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 si tiene una profundidad porque dependiendo el arma depende el tipo de encantamientos que puedes poner cuantos encantamientos le puedes poner que tanto daño hace que tipo de daño etc realmente tiene una complejidad que se va desenvolviendo poco a poco frente al jugador y eso me gusta mucho insisto es si es muy para fans de Minecraft si es muy para aquellos que quieran probar el género de Dungeon Crawlers pero que estén conscientes que es un juego en donde la repetición es parte vital y esencial para disfrutar Minecraft Dungeons no es repetitivo por por mal diseño sino porque el género así lo requiere y créanme que de todas maneras se la van a pasar muy bien incluso más cuando están jugando con otras personas en línea así que yo si recomiendo Minecraft Dungeons ya les estaré platicando porque si lo voy a seguir jugando Minecraft Dungeons me gustó bastante ya les estaré platicando que tal está e insisto yo si espero ya la expansión de siguiente contenido de este juego vamos a escuchar The Theme of Zero es decir el tema de Zero obviamente ya saben de Mega Man X pero esta es una versión que se escucha en Rock Man X pero es la es como un arreglo más completo del tema que lo hace Hipo Llamada Hipo Llamada si le suena el nombre bueno es que es el fundador de Inti Creates Inti Creates es este estudio que ha hecho muchos juegos tipo Capcom tipo Mega Man que vaya incluso todavía él tiene una relación con Capcom ahorita les explico por qué pero este estudio es independiente 100% y ha estado colaborando con muchas personas con muchas otras franquicias y bueno pues Hipo Llamada que es compositor de profesión fundó este estudio crea música para los juegos de su estudio y además pues sigue contribuyendo con Capcom por ejemplo hizo el soundtrack de Mega Man 9 así que pues sigue muy ocupado Hipo Llamada y este es su arreglo del tema de Zero que se escuchó en Rockman X de hecho este está incluido no en el soundtrack de Mega Man X o Rockman X sino está incluido en la compilación que se hace de toda la saga de Mega Man 0 así que vamos a escucharlo y regresamos aquí a Player 2 para despedirnos para despedirnos misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En YouTube o prefieren el formato en audio, también estamos en Spotify, en Anchor, que es nuestra plataforma que nos permite estar en otros lados, Breaker y Google Podcasts. Búsquenos así como Player2 y ahí estaremos. O Player2 Podcasts, juegos, fuentes y coleccionables, ahí vamos a estar siempre. En fin, nos despedimos con una canción que es de Apple Juice Song, que es parte del Kirby 25th Anniversary Orchestra Concert Memorial Orange. Es decir, es parte de un concierto que se grabó por el 25 aniversario de Kirby en formato de orquesta. Ya saben que a Nintendo le encanta hacer este tipo de discos y es una chulada de álbum. Si lo pueden escuchar o conseguir, háganlo. Es una maravilla. No importa si no les gusta tanto Kirby, los arreglos que hacen en cuestión musical a todo el material que tiene Kirby es maravilloso. Además de que todas estas canciones pequeñas las juntan en midlies muy bien hechos, vale mucho la pena. Muchísimo la pena. Pero vamos a escuchar ahorita la canción del jugo de manzana. La canción del jugo de manzana como tal no existe en los juegos de Kirby. Lo que existe es el tema de Apple Scramble, que es parte del juego Kirby Battle Royale que salió para el Nintendo 3DS. Bueno, ese tema lo agarran los compositores, le hacen un arreglo, le dicen a la cantante Miho Tsujibayashi aviéntatelo y queda esta maravilla. Yo los espero la siguiente semana. Disfruten la canción. Bye. ¡Gracias! 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 ¡NARO! ¡Honki no ba tolu! ¡Mindna de asobo! ¡Kitaeta boku wa! ¡Hito aji chigau! ¡Soybi no kikets! ¡Cocoro ni kiza me! ¡Squidu to power! ¡Kiguen武者修行! ¡Korrede anato ni kateba! ¡Boku mo yichinimae sa! ¡Ah! ¡Itsuka boku mo mo te mo te ni nari taai! ¡Hippo no juice! ¡Mindna de no mo' ¡Oh! ¡Iyisho ni! ¡Udeo mi gaite! ¡Tuyo que naro! ¡Lalalaallana! La 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 ¡Suscríbete al canal!